Novena a San Marcos de León para amansar un hijo rebelde Hermanas, hermanos, en la travesía de la crianza enfrentamos desafíos que ponen a prueba nuestra fe y paciencia. Cuando nos encontramos con la rebeldía de un hijo, buscamos la guía divina para encaminar sus pasos por senderos de amor y armonía. En esta novena a San Marcos de León imploramos su intercesión para amansar el corazón de nuestro hijo rebelde, guiándolo con la luz y la gracia de Dios. Oración inicial de todos los días Oh glorioso San Marcos de León, valiente y fiel discípulo de nuestro Señor Jesucristo, te invocamos con humildad en este día para que intercedas ante Dios Todopoderoso en nombre de nuestro hijo rebelde. Concédele la gracia de la mansedumbre y la obediencia para que sus actos reflejen el amor divino. Amén. Día 1 Oh San Marcos de León, modelo de coraje y virtud, te pedimos que guíes a nuestro hijo por el camino de la rectitud. Que su rebeldía sea transformada por la gracia de Dios en docilidad y respeto. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oración final para todos los días. Oh San Marcos de León, valiente defensor de la fe, te agradecemos por tu intercesión en esta novena. Confiamos en que, gracias a tu ayuda y la gracia de Dios, nuestro hijo rebelde encontrará el camino de la mansedumbre y el amor. Amén. Amén. Ayúdろme. Amén. Gracias.